Última hora, la información de última hora es que hay presencia de antimotines y quieren entrar aquí a 100% Noticias. Yo le digo a la gente, no pierdan la fe que las dictaduras pasan, el pueblo y los periodistas quedan. Bueno, soy Lucía Pineda Ubao, yo soy periodista de 100% Noticias Nicaragua. Bueno, la demanda de todos los nicaragüenses es que hay un cambio, es que haya un proceso también de verdad, justicia y reparación, que se juzgue a los responsables de todos los crímenes de lesa humanidad, de las detenciones arbitrarias que ejecutó el régimen de Daniel Ortega y continúa ejecutando. Que se enjuicen a todos esos paramilitares que asesinaron, esto es desde la cabeza, el presidente como jefe supremo de las fuerzas armadas, la policía, saninista, el ejército de Nicaragua y el jefe de los paramilitares, Daniel Ortega y Rosario Murillo. Informar la verdad, nos costó cárcel, informar la verdad, en el caso de 100% Noticias, nos costó que nos robaran todo un canal completo, quedara pues todo el personal en el desempleo y nosotros en la cárcel y luego parte también del personal en el exilio. Pero valió la pena, porque nosotros documentamos la verdad, documentamos las violaciones de derechos humanos y mucho de esa documentación que hicimos en el acto, filmando, recibiendo la denuncia, son pruebas de cada uno de los nicaragüenses que han presentado ante los organismos de los derechos humanos. El régimen sacó a un grupo de presos políticos, presos de conciencia, pues en nuestro caso de Miguel Mora, Lucía Pineda, muchos presos de conciencia, pero no paró la represión. Ellos continúan persiguiendo, asediando, criminalizando el ejercicio de los periodistas en Nicaragua, inventando juicios que mandan el mismo modo operandi, mandan a sus simpatizantes a acusar por injurias y calumnias a los periodistas para mandar mensajes a ese periodista y a los otros periodistas a nivel nacional. Cuidado con lo que decís, que por lo que decís o por lo que informás, le pueden poner una demanda inventada por injurias y calumnias, cuando lo que hace el periodista es simplemente reportar lo que dice una parte y lo que dice otra parte. Bueno, estos procesos de verdad, justicia y la memoria es importante porque se va a hacer justicia y sentar un precedente histórico en Nicaragua. Nicaragua ha chorreado sangre durante su historia y no es posible que no haya responsables porque durante la historia ha corrido la sangre. Y peor este régimen que en tiempos de paz mandó con el plan, vamos con todo, Rosario Murillo y Daniel Ortega a exterminar a todo aquel nicaragüense que piensa diferente, a exterminar a medios de comunicación, a hacer tierra arrasada con medios de comunicación que simplemente manteníamos las 24 horas, literalmente, sin interrupciones, la denuncia pública y la constatación y la evidencia de las violaciones a los derechos humanos. Yo le digo a la gente que no pierda la fe, esto va a terminar, viene un cambio inminente en Nicaragua, los dictadores no son inmortales, los dictadores somos seres humanos, ellos son seres humanos, ellos pues su reloj biológico tampoco les da, ellos son adultos mayores, entonces esto va a terminar con procesos democráticos, verdad, que esperamos los nicaragüenses que hayan y que se dé pues un total cambio. Yo le digo a la gente no pierdan la fe que las dictaduras pasan, el pueblo y los periodistas quedamos.